Hola mi gente, ¿cómo andamos? Buenas tardes a todos, espero que la estén pasando machín, hoy me levanté con algo nuevo para mí, un chingo de mensajes de odio, de negativos y así, y para ser sincero no me gusta nada de eso, y quiero aclarar y pedir perdón a todos ustedes, a todos los fans de otros artistas y a los artistas que se sintieron ofendidos, porque ayer hice una actividad de que tanta probabilidad había de duetos, de que yo hiciera algo, y no pensé que iba a ofender a alguien, soy muy cru, para decir, estoy muy güey para hablar, entonces, sinceramente, yo lo vi como desde el lado más personal, como músico, yo siempre he hecho música que a mí me gusta y he hecho duetos con artistas que a mí me gustan, y ya entendí que hay maneras de decir las cosas o simplemente no decirlas, y nada, los hago mucho, nunca fue mi intención ofenderlos, no se trata ni de nivel, les decía, no se trata ni de niveles, ni de fama, ni de hacer sentir más chiquito a otro artista, ni otra persona, ni tampoco, ah, que yo me sienta lo más grande del mundo, simplemente fue, hablé de mis gustos personales, y ya me disculpé con el muchachito, con Edwin, porque sí vi que su historia es bien aguitado, mi carnal, pero ya, todo fine, los amo mucho, que tengan bonito día, yo los bendiga mucho.